Buenas noches, buenas noches con cada uno de los que ya se encuentran presentes en la sala, un gusto poder compartir con ustedes en este inicio de semana. Me presento, mi nombre es Karina Ati, bienvenido Hipólito, bienvenido Ronnie, bienvenido Máximo, esperamos que más personas se vayan conectando a esta presentación. Mientras tanto vamos a dar inicio a esta información que hoy les venimos a entregar. Entonces, ¿me permiten por favor? Ok, hoy lunes 24 de abril estamos aquí haciendo esta presentación desde el fondo de inversión de Sky World Community. Muy buenas noches Máximo, nos estaba saludando por el chat, le agradezco mucho por su puntualidad y por estar acompañándonos igualmente a Hipólito y a Ronnie. Y muy bien, para dar inicio a esta presentación, pues en primer lugar me presento, mi nombre es Karina Ati, yo soy de Ecuador, soy socia de Sky World Community desde abril del 2021, vengo apoyando al fondo de inversión como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y como speaker en presentaciones de tecnología, que es lo que estamos presentando el día de hoy, desde noviembre del 2022. Y bien, nosotros venimos gracias al fondo de inversión Sky World Community, quien nos da esta grandiosa oportunidad de presentarles a ustedes y de dar a conocer todo lo relacionado con el desarrollo de la tecnología USKY. Entonces, vamos a iniciar esta presentación con un, el criterio del ingeniero Anatoly Juninsky acerca de su desarrollo. Él nos dice, los desarrollos de ingeniería de UST.INC son la base de la tecnología USKY y los complejos de la infraestructura UST Transport. Todos estos desarrollos de tecnología de la ingeniería proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Pero ustedes dirán, ¿y quién es el ingeniero? ¿Y qué? ¿Por qué nos da esta información? Pues es el ingeniero Anatoly Juninsky, yo les presento, es el creador, desarrollador y promotor de todo este desarrollo tecnológico en sistemas de movilidad. Él ha desarrollado más de 200 inventos, tiene de su autoría más de 20 monografías y más de 200 artículos científicos ya publicados y por su ardua labor en beneficio de la humanidad trabajando de la mano de la tecnología junto con el ecosistema, o sea, haciendo un trabajo armonioso entre el ser humano, el ecosistema y el desarrollo tecnológico, pues ha brindado muchos, mucho a la humanidad en pro del desarrollo y por esta razón ha recibido más de 40 diplomas internacionales. Él es el jefe del grupo de empresas Juninsky y una de ellas es Juninsky Stream Technologies que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de hilos del cual estamos hoy hablando. El ingeniero Anatoly Juninsky es un estudioso de las estadísticas y él pues nos comentaba en alguna ocasión que el sistema de transporte actual ha generado más de un millón y medio de muertes por año y más de 100 millones de, perdón, más de 10 millones de personas que quedan discapacitadas por temas de lesiones en accidentes de tránsito. Entonces a mí me gustaría que de las personas que se han ido ya sumando a la sala me respondan por favor en el chat con un uno quién de ustedes tiene un una persona, un conocido dentro de su familia o un amigo cercano que haya sufrido un accidente de tránsito y que consecuencia de esto haya quedado lesionado o tal vez haya perdido lamentablemente la vida. Un uno, por favor, si es que ustedes conocen a alguien cercano así y un dos, si es que no tienen nadie cercano así. Muy bien, yo les voy a ir leyendo en el chat por favor. Máximo me dice que sí, yo también me sumo, voy a responder yo también. Yo también tengo un hermano que sufrió un accidente de tránsito, de hecho yo también lo sufrí en adolescente y no sé si me pueden ayudar los demás tal vez respondiendo. Muchas gracias, muchas gracias, Selvin, Cristabel, muy gentil. Cristabel me dice que no, que él no tiene ni o ella no tiene ningún conocido o a alguien cercano que haya sufrido un accidente de tránsito. Muy bien, esa es la excepción, ¿verdad? Y me alegra mucho que sea así porque los accidentes de tránsito realmente son muy lamentables. Hola, Henry, ¿cómo está? Bendiciones, un gusto recibirle aquí. Entonces, vamos a continuar. Esta estadística que el ingeniero Anatoly Juninsky nos presenta es sumamente importante porque esta tecnología nos presenta soluciones integrales y una de las soluciones que nos presenta es justamente acerca de los accidentes de tránsito. Entonces, ya esta tecnología está revolucionando el sistema de movilidad en el mundo, ya realmente al paso que vamos, ya dudamos mucho que haya algo que lo detenga. Si bien es cierto, no somos dueños del tiempo ni del futuro, pero realmente hasta la fecha actual el proyecto y la empresa y la tecnología viene desarrollándose de forma muy consecuente, con pasos acelerados ha venido desarrollándose y está entrando al mercado global de una manera también muy firme. Entonces, vamos a analizar los tipos de transporte de segundo nivel que se han generado a lo largo de este tiempo y que han han sido implementados de alguna manera en otros lugares. Tenemos en primer lugar el monorail, tenemos en segundo lugar el teleférico, es un poco más antiguo. Tenemos el autotren de México. Este es un nuevo desarrollo de México. Están por implementarlo allí en su país y tenemos los trenes de levitación magnética que se encuentran implementados en China, Japón y hay uno también en alemán. Entonces, como ustedes pueden ver de inicio, vamos a empezar comparando el tipo de infraestructura que necesitan por lo menos tres de estos cuatro sistemas de transporte de segundo nivel. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente cabe decir que son vías o son carreteras elevadas simplemente al segundo nivel. Podemos ver además que el monorail y el autotren de México utiliza aún ruedas de caucho y en cuanto al sistema de movilidad, pues realmente la seguridad no es tan efectiva en estos sistemas de transporte, sobre todo en el teleférico, en vientos fuertes, pues estos cochecitos tienden a amacarse y eso puede generar un accidente de tránsito. Adicionalmente, la efectividad en la seguridad en el autotren de México está por comprobarse porque, como digo, es un desarrollo que ellos están recién tratando de implementar. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre estos sistemas de transporte y la tecnología USKY. Tenemos en primer lugar la estructura, en segundo lugar las ruedas que utilizan, en tercer lugar el tipo de energía, en cuarto lugar el tipo de vías, en quinto lugar los soportes, en sexto lugar las estaciones y en séptimo lugar la eficiencia. Hipólito dice uno, amiga. Muchas gracias, Hipólito. Muy bien. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco cómo estas diferencias en la tecnología nos brindan una, por decirlo de alguna manera, un mayor alcance para una implementación a nivel mundial acerca de esta tecnología de la cual les invitamos a formar parte. Entonces, tenemos en primer lugar la estructura. Como ustedes pueden ver, y pues aquí la la fotografía lo dice todo, podemos ver que la estructura de la vía del monorail realmente es una vía, una carretera en un segundo nivel, por lo menos tienen un metro de ancho, y podemos compararlo con la estructura de la tecnología USKY, que realmente es una estructura muy liviana, y a pesar de ser una estructura muy liviana, no reduce la eficiencia. Si bien es cierto, alguien me podría decir, es que la estructura para el monorail, o para los trenes de levitación, o para el autotren de México es así de ancha, porque lleva una gran capacidad de pasajeros, pues yo les comento que el sistema de la tecnología USKY puede transportar hasta 50 mil pasajeros por hora. Entonces, el hecho de que la estructura sea liviana no reduce la eficiencia del sistema de transporte. Los hilos rail son continuos, quiere decir que no tienen soldaduras intermedias, son cinco veces más uniformes, lo que reduce el ruido y las vibraciones, además es tres veces más fuerte, y ahí se ve el desarrollo tecnológico generado por el ingeniero Anatoly Juninsky, y este tipo de estructura puede ser implementado en cualquier tipo de terreno, desde el Ártico, el desierto, hasta una jungla. Lo que no pasa con la estructura del monorail, del tren de levitación, no sé si el autotren pueda brindarnos de esa seguridad o esa facilidad, y en cuanto al teleférico, pues sí tendría también esta ventaja. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de las ruedas. Las ruedas que utiliza la tecnología USKY son ruedas de acero, que además son ruedas motor, y que brindan un 99.8% de eficiencia. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de una gran ventaja. Además, la suspensión es independiente, no hay resbalones en el parche del contacto, y hay menor resistencia cuando está rodando el vehículo, y además el desgaste simétrico, cosa que no pasa con las ruedas de caucho. Quienes conduzcan aquí van a poder dar fe de que la suspensión no es independiente, de que no tiene un 99% de eficiencia. Además, cuando la vía está mojada, pues se producen resbalones, y eso es una de las primeras causas de accidentes de tránsito. El contacto de la rueda de caucho al suelo hace que se genere a mayor velocidad, mayor resistencia, lo que hace que haya un desgaste energético. Y pues el desgaste, lamentablemente, si el vehículo tiene algún desperfecto, el desgaste siempre es asimétrico. Por eso es que los vehículos constantemente tienen que llevarse a alineación, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, pues las ruedas también es una gran ventaja en cuanto a la tecnología USKY. Tenemos, además, el tipo de energía que se consume para este tipo de transporte. Me olvidaba de comentarles que en cuanto a las ruedas, tanto el autotren de México como el monorail utilizan todavía ruedas de caucho. Entonces, no estamos hablando de un cambio en ese aspecto. Si bien el tren de levitación magnética utiliza imanes, pues en este caso sí sería una innovación tecnológica. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a pasar al tipo de energía que utiliza el sistema de transporte USKY. Cada uno de estos vehículos constan de un motor que puede funcionar con combustible ecológico, que puede ser con gas natural, metano o hidrógeno. También puede utilizar una fuente de energía automatizada como baterías o condensadores o dispositivos de almacenamiento molecular, cosa que no pasa con el monorail ni tampoco con el tren de levitación magnética. No sabemos con el autotren y el teleférico de ninguna manera utiliza dispositivos de almacenamiento. El teleférico utiliza combustible fósil. Es arrastrado por cadenas cada uno de los cochecitos y para el arrastre se requiere de motores que utilizan combustible fósil. En cuanto al tren magnético, eso es a base de imanes que es con energía también eléctrica y el monorail también es con energía eléctrica y podemos decir que en esto casi casi que vamos de la mano. Los tipos de vías. Como ustedes han podido ver, la tecnología de USKY tiene tres tipos de vías que son vías livianas, son vías que requieren poco espacio en el suelo, son vías de segundo nivel y son muy, muy delgadas como ustedes pueden ver aquí, que es la vía ligera o la rígida, por ejemplo, que se puede utilizar por la parte superior y la parte inferior. A pesar de que la vía es liviana, pues el soporte que aguanta cada una de estas vías es bastante elevado. Una vía liviana puede soportar hasta 60 toneladas de peso y por eso es que esta tecnología también es sumamente eficiente. En cuanto a los tipos de vías, pues acabamos de ver que el monorail, el autotren, el tren de levitación magnética realmente necesitan grandes espacios de vía. Si el monorail y el tren de levitación magnética requieren una vía de alrededor de un metro y un poquito más y el autotren de México me parece, si no estoy mal, que es una vía de 80 centímetros de ancho. Entonces estamos hablando, como les comentaba, de elevar nada más una carretera al segundo nivel, cosa que no pasa con la infraestructura que nos ofrece la tecnología U-Sky. Ahora vamos a hablar un poquito de los soportes y como ustedes pueden ver aquí, los soportes que tiene la tecnología U-Sky, pues realmente nos permiten ver al otro lado el panorama, nos permiten ver todo el ambiente, todo lo que esté detrás de cada uno de los soportes, cosa que no pasa con las otras tecnologías, ya que son infraestructuras de cemento de concreto, requieren bastante espacio en el suelo y también bastante espacio en el aire. Entonces esto impide la visibilidad, es más, genera un choque en cuando uno va, por ejemplo, en una ciudad, es como ver un puente a desnivel, realmente tapa toda la hermosura que pudiera tener una ciudad en cuanto a temas turísticos y pues la tecnología U-Sky nos brindaría una gran factibilidad de implementación en temas turísticos porque podríamos apreciar realmente todo el panorama a 360 grados. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las estaciones. Como ustedes conocen, el tren magnético, el tren de elevación magnética y el monorail son realmente vehículos demasiado extensos, tienen bastantes vagones y es por la cantidad y la capacidad que tienen para llevar a las personas. Por ende, las estaciones requieren un gran cambio en su entorno, requieren grandes estaciones para la cantidad de pasajeros que van a llevar, pero también las estaciones deben ser muy amplias por el largo del vehículo, por la longitud que tiene cada vehículo. Las estaciones de la tecnología U-Sky, como ustedes pueden ver, son bastante amigables, son bastante cómodas, son bastante bonitas, se aprecian en el ambiente en el que se los vaya a implementar y pues no necesitan tanto espacio de longitud porque la eficacia del sistema de transporte está en la alta velocidad que genera y la concurrencia que tiene entre vehículo y vehículo. Cada vehículo puede tener un intervalo de hasta dos segundos. Entonces, tenemos que las estaciones realmente son un atractivo más bien, en lugar de ser algo que cambie y transforme toda la ciudad y tenga que hacerse subterráneos y todo lo demás. En cuanto a la eficiencia por el costo, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el transporte ferroviario, está en un 200%, tenemos el transporte por carreteras, es decir, el transporte convencional, 400%, el monorail en un 1.200% es el costo, el tren de levitación magnética tiene 1.800% de costo y si ponemos un análisis entre todos estos sistemas de transporte, el más económico es el de la tecnología U-Sky, se reduce hasta en un 100% el costo de la implementación. Además, en cuanto a la seguridad, vamos a ver que el sistema de transporte ferroviario nos brinda una seguridad de más o menos un 50%, el sistema de transporte por carretera casi que nos brinda una seguridad nula, por eso es que se generan muchos accidentes de tránsito en este ámbito, el sistema del monorail tiene un 80%, más o menos un 80, 85%, el tren de levitación magnética nos brinda una seguridad entre el 70%, y la tecnología de U-Sky nos brinda una seguridad de un 100%. Entonces, es altamente seguro porque tiene un control antidescarrilamiento, antivandalismo, un control de sistema automatizado, quiere decir que los vehículos son manejados desde una sala de control, entonces, además por ser de segundo nivel, pues realmente no hay colisiones porque tiene sensores con la inteligencia artificial, realmente esto se evita grandemente, por eso es que el índice aquí es muy elevado. Y ahora vamos a ver la amistad con el medio ambiente, cómo se ve cada uno del sistema de transporte en la eficiencia ecoamigable. Tenemos el transporte ferroviario en un 30%, el transporte por carretera en un 10%, el monorail tenemos en un 50%, el tren de levitación magnética también en un 50%, pero la tecnología U-Sky alcanza un 100% de ser ecoamigable, ecosustentable, y esto se debe a que por cada kilómetro de vía se requieren apenas 100 metros cuadrados de suelo, y esto nos genera una facilidad de que el suelo siga siendo utilizado, sea para la agricultura, sea para el turismo, sea para el parque, si es que es en una ciudad, para lo que corresponda en su lugar. Además, el hecho de que sean vehículos eléctricos, pues también genera una ecoamistad, ¿no es cierto? Y también el hecho de que utiliza en el caso de requerir algún otro tipo de combustible, pues como habíamos visto son combustibles ecoamigables. Entonces todo esto eleva la eficiencia en cuanto al ecosistema. Muy bien. Todas estas son algunas de las razones por las cuales la tecnología U-Sky es la mejor opción para la innovación en los sistemas de movilidad, pero no hay solamente esto. Tenemos entre las últimas noticias que han llegado acuerdos de concesión para un proyecto piloto en Leningrado. Esto ya es noticia actualmente en la ciudad de Rusia, justamente el día de hoy salió esta noticia, que ya en los noticieros de allí se ha presentado este proyecto, los gobernadores de Leningrado junto con sus socios están elaborando un acuerdo de concesión para un plan piloto y la ruta que han elegido es una ruta con flujo de pasajeros y una situación de tráfico realmente tensa. Es decir, el gobernador de Leningrado está poniendo realmente a prueba la eficacia y la eficiencia del sistema de transporte de U-Sky. Esto por uno de los proyectos. También tenemos los otros cuatro proyectos que ya están para la ciudad de Sharjah. Tenemos aquí cuatro vías que se van a implementar en varios lugares y suman más de 200 kilómetros de vía estos cuatro proyectos. Muy bien. En Bielorrusia, en donde está el primer ecoparque tecnológico del desarrollo de la tecnología de Uninsky Stream Technologies, contamos con un centro de producción donde se producen cada uno de los componentes para el sistema de transporte. Se trabaja con mano de obra altamente calificada. Son alrededor de 700 personas que trabajan de la mano del ingeniero Anatoly Uninsky y con tecnología de punta. Y yo quiero mostrarles este corto video para que ustedes puedan déjenme un momentito, por favor, para que ustedes puedan mirar cómo es que la empresa trabaja en cuanto al desarrollo en el centro de producción. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, como ustedes acaban de ver, pues realmente la tecnología nos brinda la posibilidad de trabajar con... Perdón, el desarrollo tecnológico nos brinda la oportunidad de trabajar con tecnología de punta. Como ustedes pudieron ver, todo se desarrolla aquí en el centro de producción del parque ecológico de Marina Gorka en Bielorrusia. Además, tenemos el segundo ecoparque tecnológico en los Emiratos Árabes Unidos. Esta es la maqueta como querían que se vea el ecoparque tecnológico. Este consta de 28 hectáreas. Cada uno de estos ecoparques tecnológicos son una vitrina de la tecnología hacia el mundo. Aquí, como ustedes pueden ver, pues también se ha venido trabajando en el desarrollo de una vía de 400 metros que ya fue certificada en el 2021 junto con el vehículo que ustedes ven aquí que es el Unicar Tropical que tiene la posibilidad o la capacidad de trabajar incluso de 55 grados y más. Es decir, este sistema de transporte está comprobado que puede trabajar a menos de 2 grados centígrados y a más de 55 grados centígrados. Por eso es que nosotros les decimos que tenemos la posibilidad de dar soluciones en movilidad en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de clima. Aquí también ya se implementó otra de las vías. Es una vía que ya está también certificada. La primera etapa de la implementación de esta vía que tiene que ver con los soportes. Esto tiene que ver con la seguridad, con los ajustes, que todo lo que va a sostener la vía pues esté completamente seguro y esté muy bien implementado y colocado. Muy bien. No tiene sonido el video, me dice el Merab. Perdón. Aquí sí me salió el sonido. No sé por qué nos escuchó. Muchas gracias. Muy bien. Otra de las ventajas que nos brinda la tecnología es que ya viene forjando al paso del tiempo los nuevos profesionales que van a seguir con este desarrollo tecnológico. Hay mucha gente que a nosotros nos dice ¿y qué pasa si el ingeniero Anatoly Juninsky se muere? Mire, si ya está viejito y si él se muere y todo se queda ahí ¿y dónde va a quedar lo que yo estoy apoyando en esta empresa y cosas por el estilo? Pues es un gusto para mí comentarles que la empresa viene trabajando en forjar nuevos profesionales que tengan ya en consideración el sistema de transporte de hilos o los sistemas de transporte de segundo nivel. La empresa viene creando cooperaciones de formación profesional con universidades e institutos tecnológicos superiores tanto de Bielorrusia como de los Emiratos Árabes Unidos y de la India. Aquí se está invitando a los especialistas en campos de la ingeniería de la ciencia de la investigación a que sean parte de esta tecnología y pues de hecho muchas de estas delegaciones de varias universidades han llegado a visitar el centro de pruebas y certificación en Sharjah y pues ya los jóvenes se van con esta idea de que hay una nueva solución en cuanto a sistemas de transporte y esto es algo que a nosotros también nos brinda la seguridad de que la tecnología va a continuar avanzando. Aún así si algo le llegara a pasar al ingeniero Anatoly Yuninski retomando lo que mucha gente se pregunta pues realmente eso no quiere decir que la tecnología pues se pierda o se quede allí ¿por qué? Porque ya se está los sucesores ya están preparados para tomar la aposta en el caso de que algo de esto sucediera que todavía lo vemos lejano. Muy bien. Otra de las grandes ventajas que nos ofrece la empresa es que ha abierto un concurso público para posgrado. Si ustedes personalmente o tienen de manera personal o tal vez tienen un hijo un hermano un sobrino un pariente que desee realizar un posgrado la empresa abrió un concurso público para un posgrado con el tema de la tecnología. Ustedes pueden encontrar la información al respecto en sus back office quienes ya son socios de Skyward Community y también en la página oficial de Yuninski Spring Technologies. Pero las buenas noticias no se quedan ahí. Estamos por pasar cambiar o trans estamos en la transición de la etapa 14.3 a la etapa número 15. Y para que ustedes más o menos se hagan una idea qué ha venido ocurriendo durante estos ocho años de desarrollo tangible les invito a ver este video de la transición. En 2014 era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Yuninski y Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Yuninski en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino él y un pequeño grupo de sus seguidores comentaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques en FPT un centro para probar y demostrar la tecnología o es TIN Bielorrusia. En 2015 al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte en Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año U.S. T entra en una importante carrera de transporte donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. T ha despertado un gran interés y se ha convertido en el poco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en S-Shargy. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, Westy Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en Navia Ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de Westie Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de Westie. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de Westie al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steel Technologies y concorporate. Muy bien. Qué alegría nos dice Yarlene. Muchas gracias Yarlene. En realidad, sí, a mí me gustaría ahora preguntarles a las personas que se encuentran aquí en la sala si me pueden responder. Con un uno, ¿a quién le gustaría que esta tecnología ya llegue a su ciudad, a su país? Y con un dos, ¿quién lo ve? Que no, que eso es imposible. Con un uno, ¿quién quisiera que ya se encuentre en su ciudad, en su país? Muchas gracias Henry, muchas gracias Mauricio, muchas gracias James, muchas gracias Yarlene, muchas gracias por estar acompañándonos, Elmer, muchas gracias también por colaborarnos respondiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué son las 15 etapas de desarrollo? ¿Qué implica esta transición a la décimo quinta etapa? En el año 2014, el ingeniero Anatoly Yuninski ya vino desarrollando un plan para el completar el desarrollo de esta tecnología de forma tangible. Inició en el año 2014 apenas presentando planos, ideas, bosquejos, papeles, documentos, pero dentro de estas 15 etapas de desarrollo actualmente tenemos ya desarrollado todo lo que ustedes acaban de ver en este corto video y en la etapa décimo quinta pues también tenemos que esta ya es la última etapa en primer lugar del desarrollo de la tecnología. Por tanto, se acaba la posibilidad con esta, con la culminación de esta etapa, se acaba la posibilidad de que más personas puedan acceder a convertirse en copropietarios de esta tecnología y por otro lado pues también es un gusto que ya la tecnología culmina con todo su implementación de desarrollo y esto es muy grato para cada uno de nosotros. también esto nos acerca a la obtención de los beneficios que tanta gente espera. Muy bien, ahora en este, en este punto a mí me gustaría también presentarles un poco de información, denme un segundito por favor, para que ustedes se den cuenta cómo es que realmente la empresa tiene todo planificado y entonces nos publicaron recientemente esta información y ustedes pueden ver aquí que dice los planes para la etapa final incluyen en el 2023 aumento de números de contratos salida de la empresa para la autofinanciación el inicio de operaciones del primer complejo público tenemos lanzamientos de un conjunto de demostración de pruebas con uno de los monomóviles que tienen una capacidad de 25 pasajeros esto está planificado para este año 2023 ahora en el 2024 tenemos la salida de la empresa de ingeniería matriz en un beneficio un número de nuevos contratos celebrados en un año en este periodo y en los siguientes es decir ya se tiene la proyección de los contratos presentes y futuros que se van a ir generando y tener por lo menos un total de vías de al menos 200 kilómetros para el 2024 dice que tenemos ya la puesta en marcha de un complejo de pruebas y demostración tenemos el lanzamiento de dos complejos de demostración tenemos para el 2025 esta es la parte fundamental que muchas de las personas que han que han entendido el proyecto que han visto los beneficios y que entienden también el 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 beneficio personal que nos puede generar pues aquí está la gran noticia para cada uno de nosotros dice en el año 2025 es el inicio del pago de dividendos a los inversores entonces ya estamos hablando de una empresa que el riesgo es mínimo realmente al pasar a la décimo quinta etapa y que además el el los beneficios que nos ofrece ya son en un muy corto plazo estamos hablando de menos de dos años y para quienes sepan de inversiones pues el el corto plazo está entre uno y cinco años de cinco a diez años es mediano plazo y de diez años para arriba es largo plazo y juntamente con esto también es el riesgo el riesgo es más elevado mientras menores son las etapas de desarrollo es decir quienes empezaron apoyando al ingeniero Anatoly Yuninski en la etapa número uno son quienes asumieron un riesgo realmente alto nosotros que ya estamos en la etapa previa a la culminación de la tecnología pues realmente ya estamos ingresando al proyecto en una en un riesgo bajo y cuando ya entremos a la etapa décimo quinta el riesgo será mínimo si bien es cierto todas las inversiones tienen su riesgo el riesgo nunca se va realmente que una empresa sean de un riesgo mínimo pues es un una gran seguridad para quienes hemos decidido apoyar este tipo de desarrollos muy bien entonces vamos a continuar a mí me gustaría preguntarles hasta aquí a quienes de ustedes les emociona todo esto que les acabo de informar realmente tener una proyección de aquí a siete años es ya tener un plan de trabajo establecido y ya saber a dónde vamos entonces dígame yo a quien le da emoción de saber que ya estamos a un pasito nada más de obtener los beneficios y de ver este sistema de transporte implementado a nivel mundial muy bien muchas gracias a quienes me están respondiendo máximo excelente dice muy bien entonces vamos a continuar el ingeniero Anatoly Yuninsky nos dice que una vez que se ha confirmado la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas y ojo a esto ¿cuál es esta región? Oriente Medio con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos estamos creando un centro mundial para el desarrollo y la promoción de nuestra innovadora tecnología USKY centro de demostración y pruebas allí en los Emiratos Árabes Unidos ¿esto qué quiere decir? quiere decir que la empresa mucho más de haber desarrollado y de haber conseguido todos los logros que ha conseguido pues realmente está entrando con pasos firmes y agigantados en el mercado global a pesar de que aún no están culminadas sus 15 etapas de desarrollo y como les he venido presentando pues ya tenemos proyectos y contratos firmados y pues esto a nosotros también nos brinda una seguridad de saber que estamos apoyando una tecnología innovadora que realmente tiene la visión estos países que ya han contratado esta tecnología tienen la visión de ver la eficacia la eficiencia y la integralidad de las soluciones que nos brindan muy bien entonces ahora vamos a continuar y a mí me gustaría presentarles qué les ofrecemos nosotros les ofrecemos paquetes con ofertas súper especiales para que ustedes puedan aprovechar su entrada y si ustedes ya son socios de Skyward Community pues para que puedan aumentar su paquete de inversiones entonces les presento las súper ofertas que tenemos para que ustedes las aprovechen en primer lugar tenemos cupones de duplicación ¿qué quiere decir esto? que al usted activar estos cupones recibe el doble de participaciones por el mismo monto de inversión y también tenemos otra gran oferta en honor al cumpleaños del ingeniero Anatoly Yuninski esto tiene un tiempo límite bueno en primera los cupones tienen una vigencia dependiendo de cuándo los activen tienen una vigencia de 15 días y estarán la facilidad de activarlos hasta solamente el 9 de mayo en la región de Latinoamérica por el cambio de uso horario con Bielorrusia muy bien entonces la oferta que tenemos con por en honor al cumpleaños del ingeniero Anatoly Yuninski hacen que cada paquete que tomamos aumenten el rendimiento de nuestra inversión y esto se ve reflejado en una gran capitalización esta oferta se llama UNI 74 y funciona de la siguiente manera tenemos dos opciones la UNILITE y la UNI PRO la UNILITE tiene paquetes de 500 de 1000 y de 3000 dólares y la UNI PRO tiene paquetes de 5000 y de 10.000 dólares ¿cuáles son las ventajas de esta grandiosa oferta? que tenemos que pagar estos paquetes en 10 cuotas es decir tenemos 10 meses para pagar y eso nos brinda pues a cada uno de nosotros una facilidad ¿verdad? tenemos el paquete de 5000 dólares podemos pagar 500 dólares mensuales por 10 meses el UNI PRO de 10.000 dólares 1000 mensuales por 10 meses el de 500 dólares 50 dólares mensuales por 10 meses el de 1000 dólares 100 dólares mensuales por 10 meses y el de 3000 dólares 300 dólares mensuales por 10 meses pero esta oferta no solamente nos brinda esta posibilidad en el tiempo de obtener un paquete más grande y obtener por ende una capitalización mejor sino que también nos brinda la posibilidad de ir haciendo un paquete diferente con el paso del tiempo adquiriendo terminamos de pagar el primer paquete y podemos adquirir el segundo pero ya no con un descuento de 74 o con un beneficio más bien dicho para que sea más entendible ¿qué quiere decir el beneficio? quiere decir que por cada dólar invertido nosotros iniciamos estos paquetes obteniendo 74 participaciones por cada dólar invertido cuando terminamos el primer paquete podemos tomar un segundo paquete pero en el caso del Unilite por ejemplo el segundo paquete que tomamos ya no recibimos 74 participaciones por cada dólar invertido sino 77 participaciones y al tercer paquete ya recibimos 80 participaciones por el paquete de inversión entonces quiere decir que cada paquete que vamos abriendo nos da un mayor beneficio y un mejor beneficio que nos permite capitalizarnos de una mejor manera en cuanto al Unipro tenemos que inicia igualmente el primer paquete con un descuento 74 y ustedes dirán ¿y por qué inicia con 74? pues porque el ingeniero Anatoly Juninsky cumplió 74 años del 16 de abril en el segundo paquete tomando el Unipro ustedes ya reciben 85 participaciones por cada dólar invertido y en el tercer paquete ya reciben 100 participaciones por cada dólar invertido entonces podemos ver que el beneficio realmente es creciente lo que usualmente pasa con el cambio de etapa es que recibimos menos participaciones por cada paquete que tomamos actualmente con esta oferta que realmente ya se termina el 27 de este mes o sea pasado mañana si no me equivoco entonces tenemos la posibilidad de revertir esto y cada paquete que tomamos nos da la posibilidad de obtener una mayor cantidad de participaciones entonces como ustedes pueden ver aquí tenemos las opciones desde el monto más bajo es de 500 dólares y el monto más alto de 10 mil dólares por favor comuníquense con sus asesores para que puedan brindarles más información acerca de esta gran oportunidad quienes desean tomarla necesitan ya haber tenido en su cuenta una inversión de por lo menos mil dólares entonces ahí se activa este paquete de inversión que sin lugar a dudas nos brinda un gran gran beneficio muy bien permítanme leer un poquito en el chat dice muchas emociones muchas gracias James en realidad sí son muchas emociones el cambio de etapa y sobre todo que esta es la etapa final pues realmente viene cargada de muchas noticias las promociones que nos presenta realmente le hace que a uno le palpite el corazón al ciento por uno muy bien vamos a continuar entonces ahora para para todas las personas a las que les gusta investigar yo me sumo me identifico mucho con estas personas yo soy una de esas personas a mí me gusta mucho escuchar lo que me dicen y empezar a hacer una investigación cuando es un una un tema que a mí me llama la atención o que es de mi interés entonces se yo asumo que cada una de las personas que se encuentran en la sala en esta noche cada uno de ellos tiene interés en esta tecnología por tanto yo les invito a investigar en las páginas oficiales de la tecnología para que ustedes puedan enterarse de primera mano y de la fuente oficial de todo lo que les hemos venido comentando y que hay mucha más información obviamente que no podemos cargar todo en una sola presentación nosotros les sacamos lo más importante y les presentamos lo fundamental de acuerdo a cómo se van dando las cosas entonces las páginas web la página web del ingeniero Anatoly Yuninski en donde van a encontrar su vida su visión su misión su obra cómo ha venido trabajando a lo largo de su vida cuáles son sus altos y sus bajos es una vida fantástica y emocionante yo les invito a que ustedes puedan visitar su página y estudiar su biografía se van a llevar una grata grata sorpresa también tenemos aquí la página de ust.inc es la página que tiene que ver con todo lo de la tecnología del transporte de hilos aquí van a poder conocer cómo son las estructuras cómo son los hilos railes qué distancia hay entre soporte y soporte cómo son los motores cómo son las ruedas cómo es el sistema antidescarrilamiento las noticias los medios de comunicación que han visitado y han lanzado sus su ay se me fue la palabra bueno han publicado es la palabra han hecho sus publicaciones acerca de la tecnología todo eso van a encontrar en ust.inc además también aquí está la página de uninski.space que es otro proyecto que tiene el ingeniero Anatoly Yuninski realmente no son los únicos proyectos tiene otros proyectos que está desarrollando a la par y que ha sabido administrarlos muy muy bien ahora entonces les invito a que ustedes se unan a nuestras comunidades en las redes sociales ya como Skyward Community es una comunidad internacional estamos en más de 200 países somos más de 600 mil socios así que les invitamos a ser parte de esta de nuestras comunidades estamos en varios idiomas pero aquí les voy a presentar todo lo que tiene que ver con español entonces la página oficial de español está aquí en Telegram ustedes pueden escanear este código QR o pueden ingresar a http tp dos puntos dos back slash t punto m e back slash swc guión bajo es en Telegram y ser parte de nuestra comunidad en Telegram en donde van a encontrar información noticias avances la vida del ingeniero a veces hechos históricos hay mucha interactividad así que les invitamos a ser parte de nuestro Telegram también les invitamos a ser parte de nuestro Instagram la comunidad en Instagram viene creciendo continuamente ustedes nos pueden buscar como swc punto es en Instagram también hay varias páginas de varios idiomas entonces por favor cerciorese de que la extensión sea ese para que pueda estar en la comunidad español aquí está el código QR también para que ustedes puedan escanearlo y puedan unirse a nuestra comunidad en Instagram estamos en YouTube y en YouTube tenemos una gama muy amplia de información ustedes van a encontrar aquí presentaciones van a encontrar noticias van a encontrar entrevistas que se han realizado al ingeniero Anatoly Yuninski resúmenes de cómo ha venido desarrollándose la tecnología van a encontrar información sumamente importante así que yo les invito a que nos busquen Skyward Community en español en la página de YouTube y se suscriban y prendan la campanita para que reciban las notificaciones de cada nueva publicación que se hace aquí también está el código QR para que ustedes puedan escanearlo y puedan unirse a nuestra página de YouTube yo les invito a tomar esta oportunidad que está ya transformando el mundo entero en cuanto a los sistemas de transporte les invito a sumarse a la tecnología del futuro muy bien entonces ahora ya pueden irme comentando sus preguntas en el caso de que las haya y para quienes quieran comunicarse conmigo pues pueden comunicarse a mi correo electrónico skywardcommunity.cari arroba gmail.com y también para quienes deseen escanear y no pudieron en ese momento pueden solicitar la grabación de esta presentación a su asesor su asesor es la persona que le invitó a esta presentación estas presentaciones están diseñadas para dar a conocer todo un poco más detallado acerca de la tecnología del transporte de hilos en esta ocasión también me permití presentarles las oportunidades que tenemos con respecto a la transición a la etapa número 15 que son oportunidades que se dan muy rara vez realmente así que para que ustedes las aprovechen las puse hoy también en la presentación la próxima entrega acerca de la tecnología de transporte de futuro será el 8 de mayo del 2023 en el mismo horario con el mismo enlace y el mismo código de acceso espero que muchos de ustedes nos acompañen y que también puedan invitar a muchas personas más a conocer esta grandiosa oportunidad que ya está transformando nuestras vidas de quienes somos socios activos y también que ya está transformando el mundo entero y la forma en que lo vemos en cuanto a la movilidad pero adicionalmente quiero comentarles que tenemos presentaciones también de la tecnología de lunes a sábado en el mismo horario de hoy a las 19 horas de Ecuador Colombia y Perú 21 horas de Argentina 20 horas de Chile nosotros publicamos constantemente los horarios así que todos los días se presenta información somos varios socios que vamos presentando la información así que les invito a que ustedes nos acompañen en cada una de ellas cuando no les sea posible estar en una pueden tomar otra constantemente estamos también haciendo las publicaciones de estas presentaciones y de mi parte pues les agradezco mucho mucho por su atención y ahora sí si ustedes me comentan si alguien tiene preguntas con mucho gusto estoy a la orden para responder sus inquietudes pueden levantarme la mano o pueden dejarme su inquietud en el chat no sé si alguien tiene alguna pregunta por favor que me comente díganme díganme por favor si no hay preguntas entonces me gustaría dejarles con el último con el último video de noticias acerca de la tecnología y con esto nos estaríamos pues ya despidiendo espero que la información haya sido muy de suma relevancia para ustedes y para tomar la decisión que deben tomar con respecto a este magnífico proyecto que nos brinda la posibilidad de cambiar nuestras vidas y también de cambiar el ecosistema en el cual estamos hola hola acá Manuela con ustedes y están viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de hilos y de la empresa Sky Road Community durante las últimas semanas los principales temas de esta edición son el equipo de Sky Road Community lanzó su propio podcast Want to Sky Sky Road Community Premium Club privilegios especiales para grandes inversores y socios activos la catorceava etapa se prorroga hasta el 10 de mayo de 2023 aprovechemos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento Sky Road Community ha lanzado su propio podcast Want to Sky en él los presentadores hablarán de temas sociales controvertidos y agudos como la libertad de elección y las formas de influir sobre nuestro futuro común en el planeta entre los temas principales del podcast también se encuentra el desarrollo seguro y armonioso de la humanidad tecnologías verdes así como el impacto de las inversiones con los ingenieros en el nuevo mundo para agradecer a los socios activos y grandes inversores por la transición del proyecto a la quinceava etapa de desarrollo Sky Road Community lanzará un Premium Club con condiciones únicas entre los privilegios se encuentra un descuento exclusivo acceso prioritario a nuevas ofertas de inversión e información limitada de los directivos del proyecto visitas cerradas a los lugares estratégicamente significativos y muchísimo más Desde el inicio de la promoción a la quinceava etapa de desarrollo el equipo de Sky Road Community ha recibido muchos comentarios positivos especialmente respecto al cuestionario sobre los eventos clave del proyecto Los socios que recientemente se enteraron de la promoción solicitan extenderla para recibir más bonos y preacciones así como para invitar a sus amigos al proyecto La empresa agradece enormemente el feedback la confianza y la importante contribución al desarrollo del proyecto de parte de todos los socios Por ello decidió extender la promoción hasta el 10 de mayo de 2023 Y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy Asegúrate de poner me gusta a este episodio y dejarnos tus comentarios Nos vemos Muy bien Ahora sí por favor Mario tiene la mano levantada si me comenta su pregunta por favor con mucho gusto le respondemos Mario ahí digo perdón Máximo Máximo por favor se puede abrir el micrófono Buenas noches Dígame No le entiendo muy bien Máximo no sé si hay la posibilidad de que ¿Me escucha? Ahí ahí sí le escucho Ya el proyecto se está desarrollando en Bielorrusia en los Emiratos Árabes y cuál es un proyecto cercano o cuándo se va a desarrollar ese proyecto aquí en Sudamérica que sea más visible y poder apreciar todas las bondades de este medio de transporte Bien ¿Usted es socio ya de Skyward Community? Es la primera vez que entro a una a una charla por la invitación que me hizo usted hoy día y voy a investigar todo lo que usted ha indicado pero me parece muy importante verlo de manera ya real lo más cercano porque imagínate Bielorrusia Emiratos Árabes son realidad para nosotros Sí sí es muy comprensible realmente las inquietudes que genera un proyecto de esta índole y sobre todo que es a nivel internacional le comento Máximo que el proyecto a nivel de Latinoamérica que ya está publicado que quiere decir que lo ha salido ya la noticia públicamente en nuestros back office es el proyecto en El Salvador entonces a nivel de Latinoamérica lo más probable es que este sea el primer proyecto que se implemente luego de eso tenemos cuatro proyectos específicos que ya se firmaron en 2021 en diciembre del 2021 estos están en las regiones de Asia Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos a eso se suma el proyecto de Leningrado que les mostré hoy y también los cuatro proyectos de Sharj entonces así sería Máximo ¿qué le parece? Sí me parece muy bien el tema también de que observo es que el máximo de pasajeros que va a transportar y creo que este año van a hacer la práctica es de veinticinco pasajeros por cada módulo hay diferentes tipos de vehículos los vehículos turísticos por ejemplo llevan desde dos hasta seis pasajeros por módulo hay vehículos urbanos e interurbanos que también llevan desde seis catorce cuarenta y ocho veinticinco pasajeros todo depende mucho del requerimiento que haya entonces en ese sentido pues cada proyecto define la cantidad de pasajeros que se requiere transportar en el caso por ejemplo de los proyectos que están en Charja hay sistemas de transporte que van a perdón hay proyectos que van a transportar hasta diez mil pasajeros por hora pero el sistema de transporte tiene la capacidad de transportar hasta cincuenta mil pasajeros por hora muy amable muchas gracias con mucho gusto Máximo me parece que Diana Vergara también estaba alzando la mano no sé si tal vez tiene alguna pregunta Diana buenas noches no no justamente estaba como que aplaudiendo del video que nos dieron las últimas noticias de lo que estaban sacando entonces ok estaba aplaudiendo muy bien muchas gracias Diana entonces bueno yo les agradezco mucho de mi parte ha sido un gusto poder brindar esta información acerca de un proyecto tan innovador y necesario a nivel mundial les invito a que puedan hacerle la proyección adecuada a analizar cuán necesario es este sistema de transporte en el mundo analizar las ventajas que nos ofrece y a tomar la decisión en pro de aquello y tomando en consideración también lo que acabamos de ver que el riesgo es ya mínimo actualmente y pues que ya nos queda muy poco tiempo para convertirnos en copropietarios de esta maravillosa tecnología de mi parte les agradezco mucho nos vemos en el transcurso de la semana en las otras presentaciones con los otros socios y nos vemos en el próximo en la próxima entrega de tecnología ya en el mes de mayo pero el próximo lunes tenemos presentación normal del proyecto y de los beneficios que nos ofrece así que muchas bendiciones para todos y muchas gracias por todo por su presencia y por acompañarme hasta el final bendiciones gracias muchas gracias chau chau